muy buenas chicos cómo están vamos a estrenar nos ha hecho nuestro amigo clip la presentación próxima de todos los vídeos del canal gracias clip clic necesitar el voto es como el sabroso porque en el sabroso chiquitrimi que tienes atrás muchísimas gracias la verdad que siempre te luces con tu intro de hecho la intro que hiciste de hecho si te fijas en los últimos vídeos la intro la pobre de vitro que hizo cristóbal y la de fadet ahí ya las he utilizado en segundo plano y la que prácticamente aparece en todos mis vídeos en la intro que tú hiciste así que vamos a ver en estos pequeños pedacitos me tragado un pequeño pedacito chicos así que no me voy a apoyar en esa reacción esta es mi reacción sobre ese vídeo el próximo que vamos a tener en el 15 segunditos no es la gran cosa o sea no es tampoco muy grande también nos va a hacer un otro un vídeo de salida porque me gusta poner vídeo de salida y la verdad es que por ahí vamos a darte alguna recompensa clip ahora es que esos vídeos que haces están guapísimos chicos bueno os voy a quitarme porque quiero que lo vean completo la verdad me voy a quitar de por aquí y quiero que vean este vidazo estoy seguro que es una mamadota venga en guapo intro como los huevos clip pero y dónde quedó mi yo me han trolleado dónde quedó mitro que te pedí de los monos partiendo de la madre tipo del desierto no me ha trolleado yo pensé que iba a aparecer los huellas y peleándose mapa bueno igual me gustó está bueno gracias clip pero quiero mi otro donde se están partiendo la madre dice pues nada aquí dejamos mi reacción al vídeo me quedé como pero me encantó está buenísima la verdad que muchísimas gracias chicos la próxima intro para el vídeo para los vídeos del canal